Si te despiertas y el mundo está infestado, no sabes si es plaga siempre. Hola buena gente, vamos a tomar malas y saltarinas decisiones con Itora. Me han pasado clave el título para poder mostrarlo, para poder jugarlo. Como ya sabéis, me gustan un montón los Metroidvania, me gustan un montón los Plataforma, me gustan un montón los Indie, no es todo estrategia. Y aquí estamos ante un plataformas 2D de estilo pixel art, ya lo veis, muy bonito, muy detallado, con unas animaciones muy cuidadas, eso sí, me ha gustado mucho, pero en principio, al menos al principio, parece que no es tan complicado, al menos en dificultad, no parece tan difícil, como los últimos retos que solemos ver en los juegos, sobre todo de este estilo, de plataformas o Metroidvania, ya veremos si según va avanzando el juego se vuelve más difícil, pero en principio me ha parecido bastante asequible, así que para empezar, muy bien, vamos a hacer una nueva partida y así lo vemos, venga, ¿deseas sobreinscribir? Por supuesto, lo he estado probando un rato, así, lo vemos desde el principio, por favor. Despierta Para calmar nuestro tormento Ven Fijaos qué bonito Ese comienzo despertando y con la luz acercándose me recuerda a Ori, quizá es una referencia. Bien, empezamos, ya sabéis que al principio, como siempre, nos van presentando un poco a modo tutorial los movimientos del personaje. Por supuesto, estoy utilizando mando porque me es mucho más cómodo, fijaos que arriba a la izquierda tenemos la barra de vida en rojo, en verde la de energía. ¿Qué podemos ir gastando? Ya veremos que después podemos ir corriendo. ¿Veis? Con el RT. Ya nos lo mostrarán. Incluso podemos rodar. ¿Veis? Y se gasta bastante energía. Vamos a avanzar y vamos viendo por ahora lo que nos presenta, que son botones básicos de salto, al menos por ahora. Voy avanzando un poco rápido porque esta zona pues tampoco tiene nada. ¿Veis? Podemos mirar alrededor con joystick derecho. Vale, nada, simplemente nos lo indica. Vamos a bajar por aquí. Aquí no hay nada, me parece. No, pues avancemos. Venga, por aquí. Pero fijaos qué detallado está todo el paisaje, todo el escenario. Es muy bonito. Vale, bajamos por aquí. Aquí no hay nada. Bajemos. Eso es. Nos dicen que con RT podemos correr, como hemos visto. Vale. Y ahí está la lucecilla. No lo podemos alcanzar. Cuidado, cuidado. Vale, tenemos que correr. Ha empezado a correr solo, ¿eh? Venga. Tengo que correr e ir esquivando. Fijaos que se me gasta la barra verde de energía. Tengo que ir ajustando bastante para no agotarme. Vale. Vale. Y aquí estoy rodeado. No puedo hacer nada. Nada, parte de la introducción, ¿eh? Nos han dejado colgados. Oye. Uh, la de arriba. Despierta. Están muy bien las animaciones, ¿eh? Es verdad que aceleraría un poco estas transiciones entre personajes, estas conversaciones, pero bueno. Buenos días, muchacha. Así que sigues viva después de todo. La mayoría de cosas que atrapan estas arañas se mueren de hambre o de aburrimiento. Pero llevas colgado ahí un buen tiempo. Días, semanas, años. Por otra parte, podrían haber sido un par de horas. He perdido del todo la noción del tiempo. Date quitecita. Te vas a caer. Podrías venir aquí y echarme una mano? ¿Qué estás haciendo? Hombre, me lo ha pedido, ¿no? Volvamos a intentarlo. A ver, ¿te aclaras? Otra vez. Y tenemos arma. Soy libre. El guerrero más fuerte de Naugan al fin es libre. Lo sé, lo sé. ¿Qué es este chico tan guapo y de dónde tiene las piernas? ¿Por qué no dejamos las presentaciones para después y primero nos centremos en salir de aquí? Vale. Me da la impresión de que mi arma, que parece como una especie de hacha, tiene como bigote. ¿Es posible? ¿Es posible? Parece, ¿verdad? Es muy bonito el detallado de este título, el dibujado en total. Está muy bien. Bueno, nos enseñan cómo atacar con la X. Fijaos que tenemos ataque hacia arriba. Tenemos ataque siempre en salto. Tenemos ataque por combo. Vale. Muy bien. Es verdad que moviéndote no puedes desplazarte y atacar al mismo tiempo. Se frena. ¿Vale? Y eso a veces es un poco complicado de controlar. Y es verdad que incluso me he estado fijando que a veces saltas, haces el ataque, el golpeo sí que se produce, pero el movimiento, la animación no. Eso hay que pulirlo un poco, pero sí que he visto ese fallito. Así que si veis que se destruyen algunas cosas y el muñeco no ha hecho nada, yo le he dado el botón, ¿vale? No pasa siempre, es en algunos saltos, solo, pero lo he visto. Bueno, ya he calculado mal, empezamos bien. Vamos por aquí, ya veis que me han quitado muy poquita vida. Vamos eliminando enemigos, aclarando la voz, rompiendo cosas como siempre y vamos subiendo por aquí. Qué escenario más bonito. Venga, continuemos. Por aquí, por allá. Rompe cosas. No, quise cargar un golpe más fuerte. Vamos por aquí. Pero ya veis que me quita muy poca vida. Voy con bastante calma. Rompemos cosas, bajamos por aquí y avanzamos. Abrir el mapa. Me dice con el back que viene siendo el botón de menú izquierdo del mando. Y tenemos el mapa, que ya veis que hemos recorrido muy poco. Con LB podemos cambiar al inventario, ¿vale? LB y RT. Y RB, perdón. Podemos ir cambiando entre los dos. Y con RB, perdón, RT y LT podemos hacer zoom aumentando o disminuyendo. Me quitas esto y vámonos. Siempre me he liado bastante con eso del LB, LT. Del botón del top. Pues me lío. Me lío. Estas hojas están todas cortadas y vámonos. Vale. Nos dice que podemos ahí rodar con la B mientras nos defendemos de la araña. Venga, una menos. Avancemos. Y una hoguera. Típico, ¿no? Las hogueras de guardado. Nos muestran el escenario muy bonito. Muy, muy bonito, ¿eh? Vale. Estamos en Arakan. Una hoguera. Aquí podemos descansar y prepararnos. Si el hacha con bigote lo dice, vamos hacia allá. ¿Guardado rápido o con la ranura de guardado? Pues ande en guardado rápido, que creo que es suficiente para ir avanzando un poco. Como veis, si me acerco a esta zona, fijaos que esta especie de escarabajo abre las alas y muestra como un hueco esférico, que supongo que será algún tipo de esfera para poder abrir esta puerta. Pero ahora mismo no tenemos nada, así que tenemos que encontrar otro lugar para avanzar. Así que venimos por aquí y vamos saltando por estas setas. Setas o lo que sea. Vamos por aquí. Vale. Esto podemos romper. Fuera. Ya veis que es muy asequible en el menos el comienzo. Vale. ¿Me rompes esto también, por favor? Vamos por aquí. No me fío de esa araña. ¿Ves? Te sabía yo. Ah, no llego desde aquí. Así mejor. No te libras, no te libras. Vámonos. Vale. Yo voy rompiendo todo porque me van dando como puntitos. Si te veis ahí arriba a la derecha, ponía 55. ¡Ey, no! Mal salto. Vale. Aquí hay otra puerta. No puedo hacer nada. Continuemos. No tengo nada. Aquí hay un cofre. Rompemos las cadenas. Y obtenemos una esfera. Ahí tenemos una esfera. ¿Vale? Es una llave orbe. Y lo podemos ver en el inventario, en la mochila que llevamos. ¿Vale? Correcto. Pues vamos a la puerta. Como la que queda más cerca es esta de aquí, pues vamos a esta de aquí. Usar orbe, por supuesto. Qué chulo, ¿eh? Vale. Vamos por aquí. Vamos a romper aquí unos cuantos bichos. Hasta ahí no voy a llegar, ¿verdad? No. Vale. Pues descuélgate. Es verdad que normalmente tengo la costumbre de quererme descolgar con la B. ¿Sabéis? Como la de cancelar. Y no lo hace. Vale. Abrimos como una puerta y obtenemos como unas escaleras por aquí. Podemos bajar. ¿He bajado un poco a la bestia? Sí. No tengo más orbe, ¿verdad? No. Entonces simplemente he abierto un acceso rápido a la parte en que estábamos antes. Por aquí ya veis, no puedo avanzar o escalar de otra forma que no sea saltando. Y después no puedo cancelar el estar colgado. Hay que acostumbrarse a esos movimientos en este título. No estoy acostumbrado a que sea así, pero bueno. Simplemente es la mecánica de este título. Y nada más. Vale, por aquí avanzamos. Vamos a ver si encontremos el otro orbe para abrir esa puerta. ¿No le he llegado a dar? ¿En serio? Vale, hay otra araña de las grandes. Vamos a eliminar este bicho primero. Vamos por la espalda de la araña. Perfecto. Avancemos. Vale. Perfecto. No. No lo había visto. Está justo detrás de esa especie de columna. Llego. A ver, me concentro. Vale, por aquí. Un cofre. ¿Otro orbe? ¿Es posible? Perfecto. Vamos para la otra puerta, ¿no? Rompeme esto, rompeme esto. Por aquí podríamos bajar o puedo venirme por aquí. Puedo golpear estando así, arrodillado. Perfecto. Cuidados en los detalles del fondo. Qué bonito, ¿eh? Las arañas por ahí pululando. Vale. ¿Puedo bajar por aquí? Sí. Vale. Estoy viendo, o acabo de ver, esta es la zona donde antes no podía saltar, que lo de colgar lo puedo cancelar si le doy para abajo. Lo acabo de descubrir. Realmente tendría que ir hacia la puerta que está por aquí, ¿verdad? Claro, he abierto estas escaleras. Entonces puedo bajar. Sí, puedo ir bajando, dándole para abajo, simplemente. Vale. Y aquí usamos el orbe y entramos. Vamos allá. Estoy viendo que me vas a dar problemas. Vale, uno menos. Por ahí seguro que puedo caer, así que elimíname a este bicho. Córtame las flores o las hojas o la hierba o lo que sea. Y continuamos. Aquí tengo que caer, sí. Suena enemigo, ¿eh? Suena a voz. No me deja correr. Se despierta. Que se despierta. Pero si tiene una espada más grande que él. Antiguo caballero violeta. Hola, ¿qué tal? No vienes en son de paz, ¿verdad? No. Ah, vale. Golpeas por la espalda también. Vale. Cuidado. Cuidado. Porque golpea desde la espalda también. Estoy aquí, estoy aquí. Cuidado. Golpeas desde la espalda. Ah, es muy lento, ¿eh? Fácil, ¿eh? Fácil. ¿Os enfada? No, fácil. Todavía soy el mejor guerrero de Naucan. Buah. Estás bien, muchacha. Pareces exhausta. Vale, parece que absorbemos la energía. Y tenemos para recuperar salud. Pulsa LB. Pero, ¿qué narices, chica? Eso no ha tenido pinta de ser nada saludable. Vale. Y fijaos que ahora arriba a la izquierda tenemos como un rombito rosa. Que es para recuperar salud. ¿Vale? Vamos a avanzar por aquí. Vale. Curase LB. Pulsamos. Lo gastamos. Y recuperamos la salud. Maravilloso. Avancemos un poco. Puedo bajar por aquí. Hay una nueva hoguera por ahí. Podemos guardar aquí. Guardaba rápido. Y avanzamos. Vale. Lo podemos cortar. Me llevo más rombitos de estos. Esta zona tan roja. Bueno. No hay peligro. Avancemos. Aquí tengo poco espacio para esquivar. Me he alcanzado. Bien. ¿Me puedo colgar ahí? ¿Aquí hay hierba? Yo creo que esto lo puedo cortar, ¿verdad? Sí. Perfecto. ¿También? ¿Todo lo alcanzo? Magnífico. ¿Te puedo dar desde aquí? Ah, bueno, bueno, bueno. Si te doy desde aquí. No subo, ¿eh? Perfecto. Me rompes aquí. No hay cofre. No hay cofre. Vámonos. Maravilloso. Por aquí. Vale. Qué bonito es, ¿eh? A ver, un bicho y un bicho escupe de bichos. Vale, maravilloso. Hola. Vale. Perfecto. Mantengo las distancias, por si acaso. Es mejor que te vayas un poco. Venga. No me das aquí, ¿no? Perfecto. Vale. Nos enganchamos aquí. Saltamos por aquí. Perfecto. Un bicho menos. Creo que ahí abajo, si está la araña, voy a por ella. Por supuesto, ya lo sabéis. Vale. ¿Puedo subir? Maravilloso. Bajamos por esta zona. Lo que me gustaría que suelo o solía hacer, o recuerdo de muchos títulos, es poder cortar las telas de araña y que caigan las arañas. Estas no se puede hacer, ¿eh? No recuerdo ahora títulos en concreto, pero sí recuerdo haberlo hecho un montón de juegos y era algo que me hacía bastante gracia, la verdad. Venga, por aquí. Perfecto, vámonos. No, bicho escupe bichos. No te llego. A ver, por aquí, por aquí. Y ahora por aquí. No te vayas. Pero ¿cómo no te voy a llegar ahí? Venga, fuera. Maravilloso. Este se ha escondido, ¿eh? ¿En serio le doy a todas las hojas y no le doy al bicho? Necesito una explicación de eso, ¿eh? Podemos subir por aquí, pero yo creo que, claro, necesitamos pulsar algo para que baje. Ah, mira, por aquí. Vale. Vale. Bichos voladores. Pero ¿cómo no le doy al otro? Pero ¿cuántos golpes necesitan estos bichos? No. No. Necesito librarme de los otros, primero. ¿En serio? Ahora. Vale, aquí hay otro. A veces tengo una obsesión de ir a por todos los enemigos y no es necesario, pero bueno. ¿No? Venga. Ya veis que por ahora, muy asequible. Vale. Puedo saltar por aquí, me rompes esto, vámonos aquí arriba. Vale. Continuaría por esta zona, ¿verdad? Sí, por aquí hay una hoguera. Déjame ver qué hay aquí, porque con suerte habrá un cofre justo. Maravilloso. Bueno, parece que podemos recuperar vida una vez. Tenemos el rombo ese morado. O rosa. Guardado rápido, por favor. Avancemos. Me gustaría por lo menos acabar este primer nivel, para que lo veamos entero. Estas inscripciones deben tener miles de años. Por fin alguien con un número adecuado de piernas. Y lo dice él, ¿eh? De verdad que odio a estos bichos. A lo mejor esta criatura peluda sabe cómo se sale de este sitio. Una condición sorprendentemente buena. Eh, tú, bicho peludo. Oye. Ni caso. ¿Cómo se atreve a ignorarme? No parece que se haya percatado de nuestra presencia. Increíble. Qué suerte que haya descubierto esto. ¿Cómo? ¿Pero qué? Vale. ¿Enemigo? Toca Nathclay. Vale. Doy por hecho que eso que brilla, que son como ojos, es donde tengo que golpear. Cuidado. Sí. Vale, los tengo que ir rompiendo. Cuidado. Cuidado. No, no ha dado. Vamos a darle a estos de aquí arriba. Vale. Venga, venga. Cuidado. Se levanta. Vale, he recuperado los puntos. Dispara, dispara. Vale, 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 vale. Ahora. No. Me ha dado. Me ha dado. Perfecto. Vale. Vale, vuelve a disparar, ¿no? Bueno, la mecanica... Uh, la mecanica es la misma. Ahora se mueve. Puedo recuperar vida. ¿En serio me has dado? Vale. No. No. ¿En serio? Venga, lo tengo. ¿Listo? Sí, parece que sí, ¿eh? Lo hemos vencido, lo hemos vencido. Bien. El bicho lo suyo, ¿eh? Un momento. Encajas con la descripción de esas antiguas runas. ¿Puede ser? Imposible. Tú eres... Sí, lo sé. Soy legendario. Dos piernas, dos brazos, sin pelo ni máscara. Eres un ser humano. Bueno, eso es tu opinión. Quizá el último ejemplar. Yo, Aui, la gran exploradora, he descubierto el último espécimen humano. Lo pillamos, la chica también es especial. ¿Y tú te autoproclamas intelectual o algo así? Todos somos individuos sin parangón, pero ¿nos puedes sacar de este estercolero? Claro, pero venid conmigo a Chimalí. Por fin. Es una aldea acogedora donde guardo todo mi equipamiento. Pero primero dejadme preparar una salida de emergencia. ¿Una qué? Eh, ¿qué andas haciendo? No te preocupes. Un poco de fruta flamígera, un huevo de araña y una pizca de imprudencia. Bueno, parece que va a abrir la puerta de otro modo, ¿no? Vale. Tiene sus propios métodos. ¡Tachán! Venga, seguidme. Vámonos. Venga. Avancemos. Qué bonito, eh. Ficaos qué bonito. Bienvenidos a Naokan. Qué paisaje, ¿eh? Y esto ha sido como una introducción al título. Y Tora. Bien, a ver. Aquí estamos en la hoguera de nuevo. Hace siglos que los humanos desaparecisteis. Y solo habéis dejado ruinas. Me cuadra. Me gustaría mucho ayudar a averiguar qué les ocurrió. Bueno, todo empezó en 2020. Pues parece que estamos en sintonía. No, ya lo siento. Le hablaba a ella. ¿Puedo preguntarte cómo te llamas? Bueno, no es muy parlanchina. Bueno, pues te llamaré humana. Tampoco es que nos vayamos o nos vaya a causar ninguna confusión. ¿Y tú cómo te llamas? Hombre del hacha. Espera. ¿Cómo me llamo? Ostras. Vale. Gran guerrero. Por la presente, te asigno el nombre de Koda. Por mí vale. Bien. Ahora ninguno de nosotros tendría que dormir al lado de desconocidos. Buena técnica. Porque los humanos y las armas parlanchinas necesitan dormir, ¿no? ¿Yo? Va, pudo hacer guardia toda la noche. Aunque estoy seguro de que a ella sí que le vendría bien dormir. Pues a dormir. Vale, parece que estamos soñando. ¡Cobarde! ¡Cobarde! Has abandonado tu deber. Deshonra. Se suponía que debías proteger a la tribu. Vale. Me encanta cómo despierta el martillo. Buenos días. ¿Listos para ir a Chamalí? ¿A Chimalí? Sí. Andando. Vale. Chimalí se encuentra al este. Vale. Pues como ya sabéis que me gusta llevar la contraria, si es hacia el este, yo voy primero hacia el oeste. A ver si encuentro algo por aquí. A ver, me he encontrado un bicho. Fuera. Otro bicho. Fuera, si hay bichos, hay cosas. Otro bicho. Vale. Mira, un cofre. Maravilloso. Nada más, ¿no? Por aquí no puedo avanzar. No. Por aquí no hay nada más. Esto quizá en algún momento lo pueda romper. Tengo como una flecha hacia abajo. Como que puede caer. Por ahora no puedo hacer nada. Vámonos. A Chimalí o Chimalí. Vamos para allí. Chimalí hacia allá. Perfecto. Cuidado. Bichos que saltan. Ya empezamos con problemas. Fuera. Esto se puede romper. Venga, vámonos. Esto se puede romper. No. Bicho que salta. Venga. Bichos que saltan. Bichos que vuelan. Maravilloso todo, ¿eh? No. No. Bueno, me ha saltado justo. Vale. Si cargo el ataque especial entre lo que tarda en cargar y después que no puedo cancelar la animación. Vale. Perfecto. ¿Puedo subir aquí? No. Total no hay nada, ¿verdad? No. Vámonos. 574 de esos rombos. Supongo que sean para una tienda después o algo similar, ¿eh? Bueno, más que rombos son como triángulos. Vale. Fuera. Aquí arriba sí que podría llegar, ¿no? Hay un cofre. Déjame ver si... Eso es. Perfecto. Vale. Algo he conseguido, ¿eh? Pluma blanquecina. Y aquí me pone para qué sirve. Mira, una semilla pluma cálida al tacto como si tuviera vida. Los habitantes de Naucan consideran que sirven como amuletos para gozar de salud. Perfecto. Un amuleto. No me vale para nada. Vámonos. Fuera. Tengo obsesión, ¿eh? Por eliminar a los enemigos. Podría avanzar sin atacar, pero... Como recibo también esos triángulos... Seguro que después me sirven para algo. Esto lo puedo romper, ¿verdad? Perfecto. Vámonos. Vale. Vamos por aquí. El cofre. Perfecto. Bicho que salta. Tiene una pinta entre rata y tiene como pico. Una cosa rara. Por aquí me puedo caer, ¿verdad? Sí. Vamos por aquí. No, no, no. Estaba viendo volar el bicho este. Sabía que al final por esquivarlo. No pudo matar. No. Estaba viéndolo, ¿eh? Es que no pudo rectificar el ataque en vuelo. Venga. Sí, sí. Cuidado. Vale. Ahora bichos que escupen. Ah, esto que son... ¿Plantas contra los zombies? No. Mira, por la espalda no puedo atacar. Perfecto. Vámonos. No tengo para recuperar vida, ¿no? Sí, sí tengo. Vale. ¿Aquí hay algo? No. Vale. Planta que escupe. Fuera. Vamos a venir por aquí. No, ¿en serio? Caer encima también me daña. Tengo hoguera, ¿eh? Creo que en la hoguera recupero salud también. ¿Es posible? Sí, perfecto. Nada, sin problema. Avancemos. Vale. Veo bastantes disparos por aquí. ¿Puedo? Sí, me puedo agachar. Vale. Cuidado. Vale. No sé si hay algo por aquí, por la izquierda. No. Pues vámonos. Vale. Por ahí hacia abajo no parece haber nada. Así que vámonos. Vale. Bueno. Avanzamos fácil, ¿no? Mira, lo voy a decir y casi me golpea. Bicho que salta. Vamos a por él. Dos bichos que saltan. Perfecto. Perfecto. Subo por aquí. Quizá que no hay nada. Venga, subo por aquí. Llevamos la espalda de la planta. Por aquí parece que hay más. Bastantes más, además. No. Justo, justo, justo. Vamos a intentarlo de nuevo. Bien, disparos por los dos lados. ¿En serio? Bien. Calculado mal. ¿Otra vez en serio? Vale, por ahí podemos seguir. ¿Puedo hacer algo por la izquierda? No, parece que no, ¿verdad? Pues vámonos. Bueno, igual por esa rama sí. Pero bueno. Continuemos. Perfecto. 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 Están resbalando los brazos en la mesa. De la tensión. Bien. Estoy concentrado, ¿eh? 9,45 triangulitos de esos. Por ahora nada. Mira qué puente más bonito. Aquí esto se... Vale, vale. Me quedo aquí, me quedo aquí. No sé si fue buena idea, pero bueno. Vamos a ver dónde acabamos. Me gusta que las poleas son como los ojos. Me hace bastante gracia, la verdad. Está bastante chulo eso. Esto sería otra vez para bajar, ¿no? Vale. Vamos a ver qué hay por aquí. Todo esto antes era campo. Venga, vamos a abrir esto. Abrirle más bien la cabeza al bicho este. Chimal y hacia allá. Archivos de atormenta hacia aquí. No. Hombre, supongo que si atacó hacia abajo... ¿Puedo intentarlo una vez? No. No funciona. Venga, nos vamos. No funciona. Vamos hacia Chimal y quizá algún tipo de arma especial o algún tipo de salto especial, pero con el ataque simple hacia abajo no funciona. Vamos a guardar, recuperamos vida. Así no gastamos el rombo y seguimos. El búho lo tiene claro, ¿eh? Chimal y para allá. Podemos cortar. Vamos. A ver, la cámara se pone más lejos. No sé si va a venir un enemigo o si vamos a llegar a algún sitio. Mira, llegamos aquí. Esto debe ser Chimal. Chimal. Oh, hogar, dulce hogar. Bienvenidos a Chimali. Venga, vamos. Ahí quiere ir saltando. Igual es tradición de Chimali. Hombre, buenas tardes. Hablar. Bienvenida por aquí. Yuma nos ha pedido que nos deshagamos de las arañas. Yuma es un hombre inteligente. Vale, y vuelvo a decir bienvenida por aquí. Vale, zona de pesca. Acaba de pescar una zapatilla que la ha vuelto a tirar al río. Pero sea sinvergüenza. Alvanzamos por aquí. Qué bonito, ¿eh? ¿Sabes qué detalle? En el fondo, las viviendas. El molino. Más chula. A mí no hay un sombrero. ¿Me lo puedo llevar este sombrero? ¿No? Aquí tiene una reunión. ¿La reunión de vecinos? He visto que una sustancia negra rezumbaba del cuerpo de los animales. ¿Se acerca la plaga? Parece un payaso ese. Esas arañas de la montaña también están haciendo de las suyas. Oh, ¿es el árbol del mundo peligra? ¿El árbol del mundo peligra? Calma, por favor. Debo pediros a todos que salgáis a buscar comida lo mínimo posible. Lo mínimo posible. Hasta que haya terminado de evaluar la situación. Por el momento, nuestra aldea está a salvo. Vale. Aquí cada uno tiene su outfit, ¿eh? Vale. Bueno, podríais encontrarme en mi casa. Está por aquí arriba en los árboles. Vale. Ya sabemos que ahí hay un sitio. Bien. Supongo que podríamos guardar aquí primero. Perfecto. No sé si hay que hablar con este buen hombre. A ver. ¡Oh! Tu máscara parece bastante poco común. Y poco más, me quiere decir, ¿no? Hombre. Guitarrista. Ten cuidado. ¿Cómo? ¿Es una amenaza? La plaga hace que la niebla púrpura se instale en tu cerebro y te hace actuar de formas de lo más extrañas. ¿Estamos hablando de drogas? A ver, por aquí. Sopla el viento. Y no dice nada más. Vale. ¿Y por aquí? Mira, aquí parece... Sí. Aquí parece que hay algo. Vamos a entrar. Bueno, bueno. Tenemos tienda, ¿eh? ¡Ah! Dos máscaras que Zipatli no ha visto antes. Por casualidad, no llevaréis algún eco petrificado. Zipatli puede ayudaros a sacarles provecho. Si no son triángulos, no. Aumentar curas con 1.250. Fortalecer curas, 7.50. No sé qué es. Aumentar curas es el aumentar la vida. No lo sé. Es que gastarme todos esos triángulos sin saber lo que es, la verdad. ¿Y si doy a hablar? ¿Habéis vuelto? Es que no me he ido. Tenemos al pobre hombre que no atiende muy bien el negocio. Pues me voy a ir, ¿eh? No voy a gastar. Vámonos. Si no sé para qué sirve... No voy a tirar mis triangulitos. Qué cosa más bonita. Venga, vámonos. Bueno, sabemos que aquí hay tienda. ¿Puedo bajar por aquí? ¿De golpe? Perfecto. Teníamos aquí la vivienda de nuestro amigo, ¿verdad? Hola. ¿Y tú? ¿Quién eres? Tu amiguito parece bastante afilado. ¿Me lo prestas? Sabes poco. Ah, mira, puedo subir por aquí. Maravilloso. Vamos a entrar. Solo estás escudriñando en el barro. Al menos intento encontrar respuestas. ¿Serán padre e hijo? No podríamos haber llegado en mejor momento. ¿Qué? Ah, habéis llegado. Ni caso al jefe gruñón este. Mirad a estos garabatos que tengo en la pared. Los copié de las paredes exteriores de las ruinas prohibidas de por aquí. Y parece que representan humanos. Vamos a colarlos en ese lugar a encontrar más. Bueno, bueno, bueno. Que se enfada, ¿eh? Esas ruinas están prohibidas por algo. Nunca sale nada nuevo de ese lugar. Nada bueno, supongo. Todavía estoy ayudando a mis nuevos conocidos. ¿Qué vas a hacer para impedirlo? Me encanta el movimiento de orejas, ¿eh? Toma, ese face palm, ¿eh? Nada. Tengo que cuidar de nuestro pueblo. Hasta luego. Esa mirada final, ¿eh? Por favor, pasaos por aquí cuando acabéis. Para que sepa que estáis a salvo. Y hasta luego. Mira, tiene la bomba que usó en la estantería. En la izquierda. ¿Una riña marital? Por supuesto que me pasaré, hermano. Ni caso. Son hermanos. En fin. Explorar esas ruinas humanas me parece una estupenda idea. Y tanto y tanto. Las ruinas están justo al este de aquí. A través del bosque está todo al este, ¿verdad? Vale. Aquí no puedo hacer nada, ¿verdad? A ver, ¿puedo hablar otra vez con él? Las ruinas prohibidas están al este. Vale. Hay que atravesar el bosque y la ciudad perdida. Perfecto. No me dices nada más, ¿verdad? Si es recto, yo te vigilo. Vale. Mira, puedo abrir este cofre. Bueno. 1066. Y nos vamos. ¿Sirve para bajar? No. A ver qué hay aquí. Bueno, bueno, bueno. ¿Tenemos magia? ¿Un herrero? Un herrero. Me encanta el martillo. Viajeros, sed bienvenidos al negocio plumario de Nana y Tata. Chédenos algunos cristales y plumas blanquecinas, ¿vale? Los incorporaremos a vuestro equipamiento para la cabeza. Sirven como muletos que mejoran la salud y el vigor. Vale. A ver, aumentar salud por mil. Esto ya lo entiendo. Y aumentar bigol por mil. ¿Aumentar salud? Yo creo que sí. Yo creo que sí. A ver. Hay animación. Pero bueno, que se ha escupido las manos. Bueno, pero esto es maravilloso. Me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado. ¿Lo puedes hacer otra vez aunque no me subas la vida, por favor? Vale. ¿Hablar? ¿Podrías visitarme más a menudo? Si tengo triangulitos, ¿eh? Aquí no puedo conseguir nada. Nos vamos. Me ha gustado el escupitajo, ¿eh? Antes de golpear. Vámonos. Vale. Sí. La tierra no puede estar mejor este año. Alabada sea Dahlia. No hay tiempo que perder. Desconocida. Uy, qué formas. Vale. Animalitos de granja. Hola. Cuidado con eso, ¿eh? No os carga el diablo. ¿Has venido con Ahui? Los animales últimamente están algo revueltos. Así que no llames la atención ahí fuera. Vale. No prometo nada. Venga, hasta luego. Vale. El detallado de los paisajes es una delicia, ¿eh? Vale. Cataratas de Nahu. Vámonos. Cuidado. Cuidado, cuidado. ¿Puedo rodar? Sí. Vale. Si puedo rodar, no hay problema. Vale. Cuidado. ¿A dónde vas? Bueno, pues hasta luego, ¿eh? Te doy abajo. Cuidado. Ahora tengo dos aquí. Perfecto. Vale. Tenemos la planta. Tenemos varias plantas por aquí. Vale. Esta es sencillita. Hay que darme a distinta altura. No. Perfecto. Cofre. Vale. Parece que dan más triangulitos ahora, pero esto es muy alto, ¿eh? ¿Puedo golpearte desde aquí? Desde aquí no he llegado, ¿verdad? Así. Venga, fuera. Vale. ¿Te voy a alcanzar? Sí. Parece que golpeo. Y la animación. No siempre la hace. Bueno, no he llegado. Espera. Este me está molestando un montón. Fuera. Tú también. Fuera. A ver, no hace falta que lo elimine, pero ya sabéis cómo soy. Ah, sí. Eliminamos. Vamos a ver qué hay por esta zona. A ver si hay más cofres. Esto no puedo mover por ahora. Es como la otra pieza. Supongo que en algún momento puedo mover. Vale. ¿A qué hora disparan en diagonal también? No. Venga. Nueve fichitas. Vamos a guardar. Estamos cerca de la hora. Venga. Vamos a ver si llegamos a la siguiente hoguera. Y lo bajamos por ahí. Así vemos un poquito más. Me está gustando, ¿eh? Me está gustando. Me parece muy bonito. Vale. No. Pensé que me podía apoyar ahí. Pero no. Calculado mal. He calculado mal. Me he puesto nervioso. Podría venir por aquí también. Y desde aquí hago algo. No puedo hacer nada. A ver. Perfecto. No. Me está disparando el otro. A ver. Tú molestas más. Se quito fuera. Y ahora venimos aquí. Y fuera tú. Venga. Tú fuera. Por aquí no hay nada, ¿verdad? No. Perfecto. Cuidado. Bueno, pues ya nos veremos, ¿eh? No veo por ti. Vale. Pongo esquive, ¿no? Me parece que los toros no me voy a enfrentar a todos, ¿eh? No me enfrento a toros. Bueno, 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 bueno. Se me calman. Vale. Vale. Perfecto. Vámonos. Supongo que esto será después para poder apoyarme entre paredes. Pero por ahora no puedo mover esto tampoco. No puedo hacer nada con esto, ¿no? No. Pues por aquí no podemos seguir. Puedo ver el mapa. Vale. Ahí hay como una pluma. Supongo que teníamos que llegar ahí. Pero no puedo pasar por esta zona. A ver si averiguamos cómo. Venga. Supongo que será como las puertas con los orbes. Encontraremos algo. Por aquí abajo. Y nos harán volver. Vale. Hasta ahí arriba no llega, ¿verdad? No, pero por poco, ¿eh? Vale. Tiene pinta de zona de toro, ¿eh? Pues no. Fuera. Vale. Yo creo que esta zona comunica con la de antes. Mira, tenemos hoguera. Esta zona comunica, ¿verdad? Con la de antes aquí arriba. Sí. Vale. Ya me parecía. Vamos a la hoguera. Guardamos. Habíamos dicho de guardar por aquí. Déjame revisar si puedo apartar esa pieza. Solo un poquito. Y ya finalizamos, ¿eh? Qué bonita la catarata. Vale. Vale, puedo bajar por aquí. Qué zona más bonita. Vale. No. He pasado. Rodeo de más. ¿Y esto? Absorber. ¿Será un poder nuevo? Sí. Vale. Mantén pulsado la X para cargarle un ataque poderoso. ¿No lo estaba haciendo ya? ¿En serio? Quizá más poderoso. A ver. Sí, 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 sí. Me gusta, me gusta. Vale. Bajar. ¿Y esto? No puedo hacer nada así, ¿verdad? No. No. Bueno, pues vámonos. Qué zona más bonita. Vale. Y ataque poderoso. Ajá. Vale. Por lo menos los que nos quedan a altura podemos romperlos. A ver, sí. Perfecto. Cuidado. Yo creo que llego, ¿eh? Perfecto. No. Mala suerte. Vale. Primero por esta planta. No quiero sustos. Por aquí seguro que hay algo. A ver. Pues no. Buena intuición. Vámonos. Este segundo salta muy poco. Ahora. Vale. ¿Y ahora? Salto por aquí. Volvemos. Claro, ahora guardaría y podría romper la roca de arriba y llegar a la pluma. Intento llegar a la pluma antes de terminar. Yo creo que llego, ¿eh? A ver si es final de esta fase o algo similar. No creo, ¿no? Porque no hemos vencido ningún boss. Vamos por aquí. En esta zona, ¿verdad? Quizá un poco más arriba. No, vamos bien, vamos bien. Me lo conseguimos. Supongo que habrá guardado por aquí. A ver. Perfecto. Cuidado. ¿Habrá jefe por aquí a bravos? Qué bonito el atardecer, ¿no? Vale. ¿Bichos y escupe bichos? No. 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 Vale. Qué bonito el efecto, ¿eh? Esto lo puedo romper. ¿Hay algo por aquí? No hay nada. Qué chulada. Por aquí puedo subir, puedo subir. Vamos a investigar primero esta zona. Me puedo romper aquí. No me esperaba ese. Vale. Había un cofre. Bastante protegido ese cofre. Los escupe bichos no me acaban de convencer. Porque me dan golpes. Vale. Me encanta el efecto de luz. Magnífico, ¿eh? Vamos por aquí. Vale. Vale. Roca. Por ahí no puedo subir. Supe bichos. Vale. Si rompo esto con el peso, ¿cambiará? Efectivamente. Vale. Llegamos hasta aquí. Llego hasta aquí. Perfecto. Y hoguera. ¿Puedo guardar? Puedo guardar. Bien. Bueno, pues ahora sí que llevamos una hora. Y ahora llegamos a esta hoguera. Yo creo que por aquí. Mira, habría que seguir hasta la siguiente pluma que está un poco más lejos. Bastante más lejos. Pero bueno, vamos a dejar por aquí. Porque ya llevamos la hora de episodio. Me está pareciendo una cosa preciosa este juego. Muy bonito. Muy relajante. Es verdad que tiene algunos desafíos. Bueno, por ahora muy asequible. Pero me vais a poner vosotros en comentarios qué pensáis. Ya sabéis, como siempre. Pulgarcito si os ha gustado, si os ha entretenido. Me ponéis en comentarios lo que queráis. Y nos vemos en el siguiente. Venga, gente. Un abracito. Chao, chao.